Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sábado 23 de diciembre, 2023. Primera lectura. Miqueas 3, versículo 1 en adelante. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y el oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 24 Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme, y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Evangelio, Lucas 1, versículo 57 al 66 Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla, y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea, se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados. ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Queridos hermanos en Cristo, estamos ya a punto de celebrar nuestra Navidad. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sentimos todos en nuestro corazón, porque María, la Madre de Jesús, va a dar a luz a nuestro Señor, al Salvador del mundo, al que vino a borrar nuestros pecados, a quitarnos la opresión, ese yugo que teníamos, y que tenían los antiguos, de lo que habla el Antiguo Testamento, al Mesías que tanto esperaban, por fin vamos a celebrar su llegada. María Santísima, Madre de nuestro Salvador, ayúdanos, ilumínanos, intercede por nosotros los pecadores, así como fuiste a visitar a tu prima Isabel, ayúdanos a nosotros también. Miramos como hoy, el profeta Malaquías, pues está anunciando lo mismo, es la continuación de este suceso tan esperado, para toda la gente, pues sigue hablando ahora, de que van a ser, Juan el Bautista. Dice, he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. En el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean, miren, ya ha entrado, dice el Señor de los ejércitos, ya está, está en el vientre de la Santísima Virgen María, a quien tanto esperaban, ya está. Pero manda a Juan a prepararle el camino, a hablarles primero, para que no les caiga de peso, por eso Juan es tan importante en la venida de Jesús, por eso lo ponen ahorita, y lo ponen en la Semana Santa también, para que no se nos olvide a nosotros, los católicos, cómo fue la venida de Jesús, y cómo dio la vida por nosotros, por eso se nos repite, para que no se nos olvide todos estos pasajes maravillosos, que Dios quiso que así fuera, y pues aquí nos narra en la primera lectura, que iba a llegar Elías, pero ya nos damos cuenta que Juan representa a Elías, porque Jesús les dijo, les aseguro que Elías ya ha venido, y lo trataron como les dio la gana, entonces, cómo tratarán a Jesús, si a Elías que lo querían tanto, y entonces, pues lo trataron mal, cómo irán a tratar al que no conocían todavía, pero miramos en el Evangelio, cómo ya Isabel ahora da a luz, ya nace Juan el Bautista, y el dilema aquí es el nombre, muchas veces nosotros, porque no conocemos, queremos que las cosas se hagan porque así era mi abuelo, porque así era mi abuela, porque así eran las tradiciones, y teníamos que hacer lo que se tenía que hacer, pero muchas veces somos necios, y no nos damos cuenta que Dios quiere algo diferente para nosotros, si nosotros queremos sumarnos al proyecto Salvador de Dios, se requiere de hacer un discernimiento propio, y tomar decisiones que no sean necesariamente que coincidan con las demás, que estemos de acuerdo con los demás, lo que hizo Isabel y Zacarías, ellos, todos los parientes, y todos querían ponerle Zacarías al niño, porque ese era el nombre de su padre, pero Dios les había anunciado que se llamaría Juan, y dijo Isabel, Juan será su nombre, pero como no estaban seguros de que si Isabel estaba equivocada, pues le dijeron a Zacarías que escribiera el nombre del niño, y ahí fue el asombro, que Zacarías también escribió Juan será su nombre, y en ese mismo momento se le desata la lengua, porque recordemos que Zacarías quedó sin poder hablar, porque no había creído que su esposa podría tener un hijo, porque ya eran viejos, entonces el ángel le dijo te quedarás mudo, sin hablar por no haber creído, pero en ese momento se le desata la lengua, y empieza a alabar y a glorificar y a exaltar a Dios por aquel milagro que había él presenciado, y a lo mejor el no haber hablado, Dios le reveló muchas cosas en el silencio, por eso nosotros también necesitamos silencios en nuestros corazones, necesitamos discernir qué es lo que Dios me dice, qué es lo que Dios me habla en este día, les voy a poner un pequeño ejemplo que hacemos nosotros y a veces no sabemos ni por qué lo hacemos, nosotros los mexicanos, les voy a hablar de aquí porque no sé en cuántos países se usen las piñatas, las piñatas que quebramos en estos días, que es una diversión muy sana para los niños, bueno, a veces se golpean con el palo, pero es muy poco, pero fíjense que me puse a buscar qué significaba la piñata y me di cuenta que a veces nosotros nomás hacemos lo que hacen todos así como querían ponerle el nombre al niño de Zacarías y de Isabel no más porque su papá se llamaba Zacarías y nosotros también hacemos piñatas porque toda la gente hace piñatas en navidad y las venden y nosotros compramos o nosotros las hacemos y tratamos de hacer lo que hacen todos pero la piñata tiene un significado muy importante para nosotros dice que los siete picos de la piñata significan los pecados capitales que es la pereza la gula la envidia la ira la lujuria la gula y la soberbia también adornamos la piñata de unos colores muy brillantes ya sean blancos dorados rojos que se note desde lejos que está una piñata que se va a quebrar una piñata y que es eso esos colores brillantes y todo significan lo que el mundo a nosotros nos atrae cuando brilla pues pensamos que es oro y que todos queremos traer un poquitito de oro o mucho oro pero el oro es es tan seguido por el hombre es tan apreciado se se matan por él o se se busca en minas y tiene tanto significado el oro en en el ser humano el que tiene oro pues tiene mucho dinero tiene mucho valor por decirlo así que significa tapar los ojos cuando se le tapan los ojos para quebrar la piñata significa que la persona está muchas personas están como con los ojos tapados como ciegos sin saber ni a dónde van ni a cómo le van a pegar a la piñata están desubicados porque no conocen a Dios eso significa andan solamente dando vueltas y no saben ni a dónde pegarle porque están muy alejados de Dios pero el el palo con que le pegamos a la piñata también tiene su significado que quiere decir que queremos nosotros cuando ya conocemos a Dios queremos destruir todos esos pecados que acabo de mencionar para que se acabe ya en nosotros y empezar una vida nueva qué significa lo que trae la piñata adentro a veces se le pone fruta fruta que aguante la caída se le pone caña se le ponen dulces se le pone pues la fruta que tú conozcas en tu nación eso significa que como ya se rompió el pecado todos estos pecados ya destruimos la piñata pues ahora vamos a disfrutar de lo que trae adentro de lo bueno de lo dulce del cielo todo esto bueno pues es Dios es el cielo por eso debemos de saber nosotros los significados que vamos a llevar a cabo en todos estos días porque podemos acabar totalmente borrachos el día de navidad porque bebimos mucho vino y se nos olvidó que al que estamos festejando es a Jesús niño que acaba de nacer quisiera hablar más porque hay tanto de qué hablar en estos días en estos temas pero pues con esto nos vamos a quedar les deseo una feliz navidad y que se la pasen de lo más hermoso junto con todos sus seres amados sus seres queridos les mando un abrazo con todo mi corazón y que María Santísima nos cubra con su manto que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús bendita seas madre de amor y madre de bondad te damos gracias porque tú nos amas con un corazón de madre con un corazón que no se cansa de amar con un corazón que no se cansa de esperar esperar a tus hijos a que volvamos a ti tú nos amas madre santa con un corazón lleno de misericordia gracias madre santa por tenernos paciencia por mirarnos a veces pecar y aún así recibirnos con tus brazos abiertos tu corazón es más profundo que el mar tu corazón está tan lleno de bondad tu corazón tiene tanta ternura tu corazón no tiene límites para amar tu rostro es más bello que la luna en tus ojos se refleja la dulzura en la tierra no hay nadie como tú y mi corazón por ti perdió la cordura tu corazón de madre me ama me ama me ama tu mirada de madre me ama me ama me ama tu inmaculado corazón me ama me ama me ama me ama tu inmaculado corazón me ama tu mirada de madre siempre me mira con compasión tu mirada de madre siempre se apiada de mí tu mirada de madre siempre está con las puertas abiertas para recibirme tu corazón de madre siempre está allí dispuesto a perdonar dispuesto a escuchar dispuesto a olvidar dispuesto a orar por mí oh madre santísima a ti acudimos nosotros los pecadores llévanos por el camino de la perfección el camino que nos conduce hacia Jesús tu corazón de madre me ama me ama me ama tu mirada de madre me ama me ama me ama tu inmaculado corazón me ama me ama me ama me ama ama am tan misericordia de nosotros madre en ti confiamos amén 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 eso mo as amo económ